Se que un tonto fui, por perder su amor, no lo supe conservar. Me faltó crecer, para comprender, el valor de esa mujer. Ella era el calor, era comprensión, yo tan solo vanidad. Me dio tanto amor, que jamás pensé, que podría terminar. Ella se marchó de casa, se cansó de esperar. Ella se marchó y mi casa, se llenó de soledad. Sé que un tonto fui, por perder su amor, lastimé su libertad. Se acabó su amor, mi oportunidad, hoy será de alguien más. Ella se marchó y mi casa, se cansó de esperar. Ella se marchó y mi casa, se llenó de soledad. La, 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 la... Ella se marchó y mi casa, se llenó de soledad. Ella se marchó y mi casa, se cansó de esperar.